Amigos, durante todo este tiempo de Pascua estamos leyendo el libro del Apocalipsis, el libro maravilloso y final de la Biblia. Así que voy a estar siguiendo estas lecturas durante todo el tiempo de Pascua. Unos años atrás, cuando era estudiante del doctorado en París, estaba en un seminario conducido por el padre Michel Corbin, un gran erudito de teología medieval, un hombre que eventualmente se convirtió en el director de mi tesis doctoral. Y de algún modo en ese seminario afloró del tema del imperialismo la Iglesia siendo imperialista y dominante a través de las épocas. Y Corbin dijo algo, recuerdo sus ojos como ensanchados y con una gran sonrisa, y dijo, el único imperialismo verdadero es el imperialismo de los mártires. Y eso realmente me golpeó, se quedó en mi mente, porque estaba diciendo, sí, de cierto modo la Iglesia cristiana es imperialista, porque estamos llamados a declarar a Jesús como Señor de todas las naciones. Pero no somos imperialistas en ese modo mundano, imponiéndonos a través de la dominación y a través del poder militar o la coerción cultural. No, el imperialismo que ejercemos es aquel de los mártires. Y la frase de Corbin vino a mi mente cuando releí esta sección maravillosa del capítulo 7 del libro del Apocalipsis. Tengan presente, este libro fue escrito en un tiempo de enorme persecución. De hecho, el autor se identifica a sí mismo como un prisionero en el penal de la isla de Patmos. Piensen en estas pequeñas comunidades cristianas un poco concentradas en el extremo oriental del Mediterráneo. No tenían poder militar, no tenían influencia cultural en ese tiempo. Eran pequeñas comunidades acosadas bajo la persecución. ¿Y quién era el gran poder de la época? Bueno, sin dudas era Roma. Roma, de alguna forma, en la cumbre de su poder en ese tiempo. Roma dominando todo el mundo del Mediterráneo y llegando lejos al norte y llegando al sur hasta África. El dominante poder romano. Uno de los mensajes extraordinarios en el libro del Apocalipsis es, y viniendo de esta pequeña comunidad acosada y este sujeto escribiendo de una colonia penal, que el poder romano ya no es más absoluto. Existe un poder mayor. El ejército romano ya no es más el ejército dominante. Existe un ejército mayor. Es aquel reunido alrededor del cordero que parecía haber sido enmolado. Es el ejército que pertenece a Jesús crucificado y resucitado. Es un mensaje subversivo, pero viniendo de un lugar totalmente inesperado. No de un poder rival terreno que está diciendo, hey, tenemos un ejército mayor al tuyo y voy a luchar contra ti en tus propios términos. No, viene de esta fuente completamente improbable, pero declarando que el ejército cristiano es más grande. Piensen por un minuto, la imagen que viene a mi mente es la escena inicial de esa gran película Gladiador. Recuerden con Russell Crowe. Y en la escena inicial ven el ejército romano liderado por el general, por Maximus, y está avanzando contra el ejército bárbaro en el bosque alemán. Pero lo que el director nos permite ver es al ejército romano como esta maquinaria de guerra, tan bien equipada con espadas y lanzas, protegidos con cascos y armaduras, y también con todas las máquinas de guerra, todas las catapultas y proyectiles con fuego. Y ven, oh, este ejército romano, esta maquinaria bien aceitada. Ven exactamente por qué estaba dominando el mundo. Y piensen en cómo estos primeros cristianos, se me vienen a la mente, Pedro y Pablo fueron martirizados por el poder de Roma. Pero Juan está dando ahora una visión en este capítulo siete que cuestiona todo ello, que propone un modo totalmente diferente de pensar las cosas. Voy a leerles del capítulo siete justo antes de lo que tenemos en la lectura de la liturgia. Escuchen. Oí entonces el número de los que habían sido marcados. Eran 144.000 pertenecientes a todas las tribus de Israel. Luego pasa por los 12.000 de las diferentes tribus. Un ejército de 144.000. Es el Nuevo Israel, levantado y marcado con una especie de tatuaje en sus frentes. Esa es una referencia que no vamos a captar, pero en el mundo antiguo, cuando se unían al ejército romano, eran tatuados. Eran literalmente señalados en su carne. Eran señalados como con una marca que pertenecían al ejército romano. De hecho, regresen a Gladiador. Recuerden que Maximus tenía este tatuaje en su brazo. Bueno, aquí está Juan, que no está teniendo una visión del ejército romano, tatuado con un símbolo del poder romano. Pero este nuevo ejército, que está tatuado como si fuera con un sello, el sello del Cordero que parecía haber sido inmolado. Y luego lo que sigue. Esta es nuestra lectura para hoy. Escuchen. Yo, Juan, vi una muchedumbre tan grande que nadie podía contarla. Eran individuos de todas las naciones y razas, de todos los pueblos y lenguas. Todos estaban de pie delante del trono y del Cordero. Iban vestidos con una túnica blanca y llevaban palmas en las manos. Estos 144.000. Este gran ejército. Pero luego, más allá de ellos, esta enorme multitud que nadie puede contar y que no son solo de Israel, les advierto, sino de todas las naciones del mundo y hablan diferentes lenguas. ¿Quién es esta gente? Bueno, está en clave. Nuevamente, se nos podría escapar, pero a ellos no se les escaparía en el siglo I. ¿Cómo están vestidos? Con túnicas y sosteniendo ramas de palmas en sus manos. Ambos son símbolos de martirio. La rama de palma. Pueden verlas en las representaciones de los santos. De hecho, voy a mostrarles algo. Esta cruz pectoral que llevo tiene de un lado una representación de San Pedro, del otro lado de San Pablo. ¿Pero pueden verlo? Todo alrededor de esta cruz están las ramas de palmas. Porque esos dos personajes, Pedro y Pablo, fueron martirizados. De hecho, martirizados por el poder romano. ¿Qué se está afirmando aquí? Conozco todo sobre el ejército romano, el autor de este libro. Todos en su época, todos sabían del ejército romano. Todos conocían sobre su poder esta gran maquinaria de guerra. Pero ahora, a la luz del cordero que parecía haber sido enmolado, a la luz de Jesús crucificado y ahora resucitado de los muertos, ellos saben que hay un ejército mayor. Existe un ejército más poderoso. Y Juan aquí, en su visión, no está simplemente mirando alrededor de su situación actual. Está mirando místicamente a través de los tiempos. Porque en su tiempo todos hablaban griego, tal vez algunos hablaban latín. Pero aquí él habla de esta multitud de todas las razas y lenguas. Es seguro que había mártires cristianos en ese tiempo, pero no había exactamente un ejército de ellos. ¿Qué está habiendo? Está habiendo, como digo, a través del espacio y el tiempo, a través de los siglos cristianos. Toda esa gente de todas partes del mundo que darían sus vidas por Cristo. Y ellos son el verdadero ejército victorioso. Regresemos a Michel Corbin. El único imperialismo que es legítimo es el imperialismo de los mártires. Es este ejército de aquellos que fueron inmolados en beneficio del Cordero, el que constituye el poder real. Podemos entonces completar un poquito esta visión. ¿Quién es esta gente que Juan ve místicamente? Bueno, podrían pensar en Pedro mismo, representado aquí. Podrían pensar en Pablo. Piensen en Pedro, que fue crucificado al revés en el Circo de Nerón. Cuando van a la Basílica de San Pedro en Roma y ven ese obelisco en el medio de la plaza, eso estaba en el medio del Circo de Nerón. La gente especula. Si allí es donde Pedro murió, esa es una de las últimas cosas que podría haber visto. Podrían pensar en felicidad y perpetua algunos siglos después. Estas dos mujeres del norte de África arrojadas a los animales salvajes porque no renunciaban a su fe. Podrían pensar en Sebastián. Mientras grabo estas palabras, estoy en medio de la temporada de confirmaciones y estoy ocupándome con todos estos chicos adolescentes. Ellos eligen nombres de confirmación todos los años. El nombre más popular para los jóvenes es Sebastián. Sebastián, un miembro de la guardia pretoriana, un soldado romano de alto rango que encontró a Cristo y renunció al ejército y vivió una vida de pacifismo y pagó por ello con su vida. Podrían pensar en Thomas Beckett muchos siglos más tarde, que se opuso a los intentos de su amigo el rey Enrique II de manipular la iglesia y murió a manos de un partidario del rey. Vayan a la catedral de Canterbury y verán el sitio mismo donde fue ejecutado. Podríamos pensar en otro inglés algunos siglos más tarde, otro Tomás, Tomás Moro, que se opuso a otro rey Enrique, esta vez al octavo con ese nombre, pagando por ello con su cabeza. Podrían pensar en Pablo Miki, el gran jesuita japonés mártir, quien fue crucificado como su maestro, muriendo antes de negar su fe. Podríamos pensar en el gran padre Pro durante aquel tiempo espantoso de persecución en México, cuando la iglesia fue aniquilada. El padre Pro, luego de trabajar clandestinamente encubierto por mucho tiempo, fue finalmente descubierto. Cuando las balas volaban hacia él, decía, Viva Cristo Rey. Y ese es el mismo grito o burlón, de cierto modo, que pronuncia el autor del libro del Apocalipsis. Sí, conozco el ejército romano, pero hay un ejército mayor. El padre Pro, conozco sobre los poderes del mundo, pero voy a declararles Cristo Rey, Cristo el verdadero Rey. Podríamos pensar también, mientras contemplamos a la visión que nos da Juan, esta multitud que nadie podría enumerar de todos los lugares del mundo, y de todas las diferentes lenguas. Podríamos pensar en Franz Jörgstatter, aquel maravilloso católico que se resistió a Hitler y fue decapitado por su oposición. O Dietrich Bonhoeffer, el gran protestante opositor a Hitler, que murió en los días finales del Tercer Reich. Podríamos pensar en uno de mis grandes héroes, Maximiliano Kolbe, de aquel mismo período terrible, el mártir de Auschwitz, que dio su vida a cambio de la de un hombre que apenas conocía. Kolbe simplemente dijo, «Soy un sacerdote católico, llévenme en su lugar». La lista continúa interminable. Es una multitud que nadie podría contar de todas las diferentes razas y tribus y lenguas. Juan no está solo viendo alrededor de él, está viendo místicamente a través de las épocas este gran ejército de mártires. Y por supuesto, mártir sencillamente significa testigo, quienes están testimoniando a Cristo. Hablaban griego, latín, francés, alemán, inglés, japonés, polaco, muchas otras lenguas más. Piensen en Carlos Luanga, al final del siglo XIX del corazón de Uganda, que dio su vida heroicamente por la fe. Sí, efectivamente. Juan vio en realidad dónde reside el poder verdadero. Este es el desafío. Y es un verdadero desafío el que surge de este libro. ¿En qué ejército peleamos? Porque el sucesor del ejército romano, bueno, está alrededor nuestro hoy. Son todas las expresiones del poder del mundo. ¿Luchamos en ese ejército? ¿O luchamos en el ejército del Cordero que parecía haber sido inmolado? ¿Nos unimos a esta inmensa tropa a través de los tiempos y que habla una miríada de lenguas? ¿Nos unimos a este ejército de mártires? ¿Podemos decir con Michel Corbin, el único imperialismo verdadero es el imperialismo de los mártires? Y que Dios lo bendiga. Amén. Gracias por ver el video.